El contrabando de licores y cigarrillos es un tema de todos los días en el puesto de control del kilómetro 35 en Huaycará de Golfito. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses del año se decomisaron un total de 32.000 paquetes de cigarrillos y 36.000 unidades sueltas. El licor no se queda atrás en estos datos, pues entre enero y mayo la Policía de Fronteras decomisó más de 13.600 unidades que buscaban ser introducidas de manera ilegal al país. Se decomisaron más de 30.000 unidades el día de ayer, en horas de la mañana. Destacar estas dos situaciones, también cigarrillos que se han venido detectando, en su valor de más de 3 millones también, cigarrillos que vienen sin ningún control sanitario también aquí a Costa Rica, estando por nuestras fronteras. Para este dato que viene siendo la dirección de fronteras en aras de evitar este contrabando, que muchas veces es hormiga o en algunas ocasiones pues son grandes cantidades y tratan de evadir los políticos de Costa Rica. Un detalle que ha facilitado esta cantidad de decomisos se basa en las llamadas de alerta que realizan los vecinos a la línea de emergencias 911, pues gracias a esta llamada los oficiales identifican los vehículos donde viaja el contrabando y esto permite una rápida acción. Bueno, parte de estos números, recuerden que la dirección de fronteras está retomando otra vez el tema de kilómetro 35 a partir de este año, verdad, en enero de este año. Entonces, son números que estamos comenzando a trabajar, un poco preocupantes, pero habría que ver los planes de comportamiento para ya tener un análisis comparativo sobre esta situación. Lo importante destacar es que vamos a seguir trabajando gracias a las informaciones que nos dan los vecinos y el trabajo que venimos realizando en aras de evitar este contrabando de algún otro tipo de delitos que se ven también en la zona fronteriza. Podemos estar hablando de más o menos de un 50 y 50, gracias a los ciudadanos que han vuelto a portar otra vez en la Policía de Fronteras y han llamado al sistema 911, están los ciudadanos que sigan llamando para que esas personas que vienen a ocasionar daños al territorio costarricense, metiendo productos que pueden ocasionar un gran riesgo a la salud de las personas o cometer algún ilícito, nos vienen la información para nosotros poder actuar y en base a la experiencia y la comunicación de los compañeros poder tratar de combatir este fenómeno que sea la zona fronteriza. Pero no solo licores o cigarrillos se decomisan en Golfito, pues los oficiales recientemente frenaron el transporte ilegal de medicamentos que venían de Panamá, con destino a distribuirse en el país. Esto se realiza como medida de prevención, pues no existe una receta que compruebe que el contenido de los frascos coincida con lo estipulado en el envase. Lo más delicado de estos medicamentos, que algunos de ellos son solo pues suministrados con prescripción médica y son ingresados a nuestras fronteras y dados a los ciudadanos, medicinas que en su interior no sabemos qué contienen, vienen una manipulación, hemos encontrado bolsas llenas de tierra y ahí vienen las medicinas, en caballos, con el suor de los animales, medicinas que vienen sin ningún control médico ni registro sanitario que vayan a nuestro país y el contenido, algunos de ellos pueden decir que tienen algún contenido y en su interior tienen otra cosa totalmente, personas que tratan de vender esos productos aquí en Costa Rica vencidos, incluso la mayoría de ellos también. Lo delicado de este tema es para la salud de las personas, medicinas que algunas de ellas solo pueden ser utilizadas o dadas por prescripción médica. Recuerde que si usted denota un comportamiento extraño y algún ciudadano descubre que alguien trata de ingresar mercadería de manera ilegal puede llamar al 911 a interponer la denuncia y alertar a las autoridades.